¿Qué es lo primero que ellos hacen cuando salen a la calle, Ministro? Empezamos por usted. Pues bien, lo primero que hacemos cuando salimos a la calle es encomendarnos a Dios, presentarle nuestras vidas a Dios, que Dios cuide nuestra salida y nuestra entrada y que tenga el control de cada uno de nosotros. Bienvenido a tu espacio, favor y gracias. Estamos en el Parque Enriquillo, en la Duarte. Y mientras íbamos caminando nos encontramos con estos señores que su uniforme de por sí es atractivo, llama la atención. Pero como estuvimos hablando de Dios y preguntándole a la gente el concepto que tienen de Dios, los no cristianos, los que andan en las calles, ¿sabes? ¿Qué conceptos ellos tienen de Dios? Pero hay un texto bíblico que a mí me impacta muchísimo, que dice que si Dios va, no vigila, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia, obligatoriamente para que uno de ellos pueda hacer su función en la zona, en el barrio, obligatoriamente deben de salir bien cubiertos por la presencia de Dios. Si Dios no está con ellos, su función no es útil. Entonces yo quiero dialogar con ellos. A ver, ¿qué es lo primero que ellos hacen cuando salen a la calle? Bien, ministro, empezamos por usted. Pues bien, lo primero que hacemos cuando salimos a la calle es encomendarnos a Dios, presentarle nuestras vidas a Dios, que Dios cuide nuestra salida y nuestra entrada, y que tenga el control de cada uno de nosotros. Y también para soltarles a cada uno que el que no haya buscado a Dios, que trate de buscarle, porque estamos en los últimos tiempos, ya donde el enemigo está tirando su último dardo, donde nosotros tenemos que afirmarnos cada día más en Dios y revisar nuestro interior a ver en qué le estamos fallando a Dios para que tengamos una vida red delante de Dios, para que podamos llegar a aquella mansión que era establecida para los que le aman y para los que le buscan en espíritu y en verdad. Así que Dios le bendiga. Nosotros aquí somos la Federación de Capellanes Mundiales. Esta es una institución que nace en Elbrón y se desplaza en el mundo entero, donde estamos trabajando, donde no necesitan, donde estamos dando todo por el todo, por la salva. Así que Dios le bendiga. Soy Mayor General Rafael Guzmán, representante nacional de esta gloriosa institución. Aquí ustedes pueden ver que nosotros, donde quiera que estamos, es donde no necesitan, donde tenemos que recatar. Nosotros estamos, lo que se está perdiendo, tratamos de recatarlo. Dios se le bendiga y muy buenas tardes. Escuchen esto. La intención de cada institución es hacer el bien, formalizar el bien, porque una institución policíaca es para mantener el orden en la ciudad, la iglesia para salvar a la gente, la escuela para la educación. Pero muchas veces esa intención es a veces hasta sedituarse, pero no es por la institución, sino muchas veces por los que quieren entrar a ella. Pero fíjate en esto. Este hombre está dentro de la institución y proyecta y exhorta a que la gente se acerquen a Cristo. ¿Sabes? Mientras que otros dicen, ah, no, ese es lo que hay que darle para abajo, darle para arriba o quitarlo del medio. Pero no, hay gente, hermano, que Dios dentro de las instituciones, Dios lo tiene a ellos ahí, con misiones fijos, con cargos fijos, con asignaciones fijos. Pero yo quisiera un consejo para una población que no es cristiana. Hay una población que anda desenfrenada. Hay una población que los narcóticos, los vicios, la mala vida, las ansiedades, han destruido el sentido de su vida. Pero ya como el ministro me habló, discúlpeme que le pregúntete, yo quisiera que sea usted que me hable. ¿Cómo? No, yo quisiera que sea usted, hermano, porque estamos hablando de Dios. Usted tiene derecho, hábleme de ahí, de Dios. Un consejo a la población que no conoce a Dios. Que busquen de Dios. Buenas tardes a todos. Que busquen de Dios. Que se acerquen a Dios. Para que los valores espirituales sean recatados. Y después de los valores espirituales, los valores morales. Y después de los valores morales, los valores sociales. Ambas cosas se relacionan con otras. Pero primero, hay que recatar los espirituales. Para que el hombre vuelva a su cabalidad. Dios bendiga, gracias. No, pero esto está hermoso. Ministro, yo quisiera pasar el día entero aquí. Quisiera que cada uno me hable de Dios. Porque es que los consejos, oye, están hermosos. Oiga, yo estando en una condición, que no sea la de ahora. Yo estando en el mundo, escuchando un consejo de esto. Yo, no, pero por algo me lo dicen. Porque las escrituras de por sí, es el ayo. ¿Verdad? Que te lleva a Cristo. Es, por ejemplo, que alguien va en una calle, ve un letrero. El letrero te dice, allá te lleva a Santo Domingo. Aquí te lleva a San Cristóbal. ¿Sabes? Estos pilares, estos hombres de Dios, están tratando de direccionar a aquel que escucha dónde está Cristo. Yo quisiera que usted me le dé un consejo a esta sociedad, mi madre. Amén, amén. Amén, amén. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga más. Bueno, el consejo que yo le voy a dar a esos jóvenes que no conocen del Señor, es que pongan los pies sobre la tierra y que piensen y recapaciten que sin Cristo es imposible llegar al trono de Dios. Amén. Amén. Porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Y lo único que importa de nosotros es la salvación de las almas, que el Señor nos salve nuestra alma. Porque la vida de aquí es pasajera. Aquí, por 100 años que nosotros vivamos, es un chin, comparado con la vida allá en el cielo. Que esa es una vida que va a ser para siempre, para toda una eternidad. Y por eso, yo le exhorto, que busquen de Cristo para que obtenga la vida eterna, que solamente Él la da a través de sus padres. Que Dios se le bendiga y que Dios le guarde. Y pasen buenas tardes. Amén. Esto está bello. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Donde usted encontró a Cristo todavía queda? Claro que sí que queda. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo le exhorto a todos estos jóvenes maravillosos, que cada día más busquen el rostro del Señor. El Señor es maravilloso y el Señor nos da un propósito. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Reciban esas palabras en el nombre poderoso de Jesús, de la pastora Adamota Jiménez, que Dios le bendiga en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Lo dejó sin familia, lo tiró a los parques, lo tiró a los callejones, lo tiró a los vicios. Pero que hay gente que creen que Dios no puede restaurar ese hogar. Hay gente que creen que Dios no puede volver a traer esa paz, a ese matrimonio, a esa familia. Díganmele algo de parte de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Yo le exhorto a la juventud, tanto a la juventud también, a los viejos, a la gente mayores, porque a veces se desvían por el camino equivocado. En este mundo no hay nada. Este mundo está podrido. Mucha maldad, muchas cosas que están sucediendo a diario en los pueblos, en los países, todos. Entonces nosotros debemos de tener un poquito de conciencia y agarrarnos de Dios y no apartarnos de Él, porque es el mejor camino que nosotros debemos de buscar, buscar de Dios. Yo le exhorto de todo corazón que Dios me lo bendiga. Hay una sociedad joven, juvenil, que no sabe dónde está la piedra en la cual ellos pueden tropezar, pero habemos personas que ya cruzamos por ese camino. Hay jóvenes que están dejando los estudios, son respetuosos a los padres en el hogar, andan desenfrenados, muchachitas de 15, de 14, 16 años, que no saben dónde están las piedras que pueden tropezar, pero hay un consejo para ellos. Dios le bendiga. Señor, lo único que le exhorto es que solamente Cristo salva, solamente Cristo liberta, solamente Cristo salva el hombre, porque el hombre sin Cristo no es nada. Y yo le exhorto en el nombre de Jesús, que buscan del Señor. Hay muchos jóvenes en las calles, muchas jóvenes. ¿Por qué están en las calles? Porque no han conocido de Dios. Cuando ustedes conozcan de Dios, que hay un Dios de poder, un Dios de amor, entonces ustedes van a decir, caramba, ¿por qué Dios no lo supe antes? Entonces yo le exhorto a la juventud, a la persona, no importa. Dice la palabra que el Señor va a coger lo más vida en la tierra, para avergonzar a muchos que se creen importantes. Entonces eso quiere decir que el Señor lo más vida en la tierra, lo va a coger para qué? Para glorificar su nombre. Muy agradecida con Dios. Así que busquen de Dios mientras puedas. ¿Por qué? Porque el Señor está a la puerta, tenemos que buscar de Él. Hay un coro, pentecotal, que aquí lo cantamos mucho, que es, Amigos, ven a Cristo, que con amor te llama, porque esta puede ser tu última llamada. Oiga, hay un Cristo ahí, está Dios, que se expande con amor, con amor a ese pueblo, a esa juventud. Hay gente que andan con falta de amor para tener, y no sienten amor, no siente alguien que le dé un abrazo, no tienen, siente que Dios no lo ama, pero Dios sí lo ama. Ministro, háblenme a ellos del amor de Cristo, sin vergüenza. Dele para allá. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo para decirle en esta hermosa tarde, a toda la juventud y a toda la persona que se encuentran aquí en este parque, que todavía hay tiempo para buscarle a Dios. Oiga muy bien, mientras la persona que a veces está al lado, alrededor, que no le brinda un apoyo, que no le brinda un amor, pero Jesús está ahí para brindarle ese amor, ese apoyo. A veces las personas se encuentran que están como desamparados, que no tienen a nadie, que no tienen, pero Jesucristo siempre está atento. Oiga, están así por el motivo de que todavía no han puesto de su parte para venir a los caminos del Señor. Y saben algo, que no hay un mejor consejo que el que uno mismo se da. Usted tiene que hacer un acto análisis en su vida y decir, mire cómo yo estoy, qué necesidad. No, agarrar y ponerle su mente y decir, déjame yo buscar de Cristo. Que Cristo está a la puerta. Ustedes están así porque todavía no han puesto su parte y han venido a Jesús. Cuando ustedes vengan a los pies de Jesús, ustedes van a dar cuenta que es la diferencia que hay, que Jesús es el que todo lo puede. En el nombre de Jesús. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inigua su pensamiento y conviértase, vuelvas a Jehová, la cual él es grande para perdonar pecado. Ministro, Dios puede perdonar a esa persona que está afuera, que han cometido desatrosidades, gente que siente que el perdón de Dios no le va a llegar a su vida. ¿Usted cree que Dios puede perdonarle? Amén. Gloria a Dios. Dios puede perdonar porque Dios es el único que puede perdonar los pecados. La Biblia dice que tus pecados pueden ser rojos como las carnesil, pero el Señor lo convierte más blanco que la nieve. Amén. Entonces, podemos darnos cuenta que en Dios es que está la salvación y poder nosotros recibir lo que es, ¿verdad? La salvación. Amén. Yo me siento honrado, me siento honrado porque otra gente diría, no, esa gente no te va a hacer caso. Cuando viene a ver, te confunden, no sé, te hacen algo. Pero ellos me aceptaron los tres minutos, cuando viene a ver, ya pasamos. Pero todavía hay una última palabra para alguien. Hay una última palabra para alguien. Hay una orientación que debe ser dada. Oiga, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Lo que nosotros creemos, lo proyectamos por fuera. Entonces, hay gente que hay que proyectar en lo que nosotros queremos por medio del hablar, del diálogo, para que esa fe en ellos pueda entrar. Pero, esta mujer me ha dado un consejo, pero el consejo no va a ser para mí. Hay gente que están detrás de cámaras, que están a punto de arremeter con su vida. ¿Sabes? Ya la sociedad está de cabeza. ¿Sabes? La cosa en el mundo, mire, ni se puede decir, porque este mundo está cada vez más para atrás y más al revés, pero es falta de Dios que tiene el mundo. Es que si Dios entrara en la vida de alguien, ¿cómo sería? Yo lo único que le aconsejo es que busque de Dios, que visite la iglesia, una iglesia cerca, que es el mejor camino. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Para culminar, yo quiero que ustedes me ayuden. El canal, ¿sabes? La razón por la cual nosotros hacemos este video es porque hay gente que están en sus hogares, que no han escuchado el diálogo que hemos tenido nosotros, pero por medio de la grabación le escuchan. Y entonces, ellos son edificados. Ellos son bendecidos por medio de la grabación. Ellos dicen, guau, esa palabra es para mí. ¿Sabes? Ellos no hablaron con la intención de hablarme a mí, pero Dios me está hablando a mí por medio de ese video. Yo quiero que ustedes me ayuden con... El canal se llama Favor y Gracias. A la cuenta este va a un mes y suscríbanse a nuestro canal Favor y Gracias. Uno, dos y tres. Suscríbanse a nuestro canal Favor y Gracias. Amén. Dios les bendiga. Shalom. Vamos, no sé si darle la mano a uno por uno. Dios les bendiga. Guau, son muchos. Dios les bendiga. Guau, Dios les bendiga.